¿Qué es la educación sexual integral? Es un pequeño video disparador que vamos a ver primero con los chicos y luego vamos a armar un debate, algún tipo de charla, conversación en torno a la temática. Vamos con el video. Yo me llamo Delfina y tengo 18 años. Me llamo Nicolás, tengo 17 años. Yo cuando me gusta alguien, depende de lo que me guste, me gusta estar con esa persona, me gusta, qué sé yo, que me muestren interés y más que nada, bueno, el respeto y todo eso. Bueno, para mí una persona tiene que tener carisma, amor, tiene que saber respetar. Una persona para amar creo que primero que todo tiene que ser tener confianza en uno mismo y abrirse, creo yo. Que todos podemos amar pero siempre y cuando nosotros dispongamos creo el corazón. Y una persona para ser amada creo que tiene que ser uno mismo, nunca tiene que cambiar por otra persona para que alguien lo ame. Esto yo creo que es un trabajo también psicológico muy grande porque a todos los adolescentes yo creo que hoy en día les importa la opinión de los demás porque estamos buscando, digamos, ser el centro de atención de todos. Y todos queremos ser youtubers o todos queremos ser influencers, todos queremos ser conocidos y que el mundo de dejar una marca. Pero en realidad lo que te hace, digamos, único es ser auténtico, o sea, ser vos mismo, no ser una copia de algo que al final es una moda y después nadie te va a reconocer. Yo antes siempre estaba pendiente de la opinión de los demás, sobre todo con el tema de mi autoestima y todo eso, pero creo que empecé a buscar quererme yo misma, entonces eso fue opacando la opinión de los demás. En sí no me costó aceptarme, digamos, yo estaba en un ambiente donde se respiraba el machismo, se respiraba la homofobia, entonces como que fue complicado, pero o sea, no me importó la opinión, digamos, de las demás personas. Y bueno, aunque mis padres a veces no estén de acuerdo conmigo o no compartan, digamos, ellos hablan de mi estilo de vida, yo sí soy feliz y yo me quiero y me amo así como quiera, aunque ellos no participen en la gran parte de mi vida. Y yo lo que busco sentir en pareja creo que es sentirme acompañada, amada, respetada y que sobre todo siempre haya confianza en la relación. La confianza en la pareja lo es todo, o sea, si vos no le tenés confianza a una persona es muy difícil llevar una relación. Y bueno, de ahí muchos aspectos también, el amor, el cariño, el acompañar, que sea tu compañero, tu confidente. Ahí teníamos el video que han armado los chicos de la Shazer para este bloque de qué hay de ese y en eso y por qué eligieron trabajar el tema del amor, esta temática, enfocarlo desde ese lugar. ¿Quieren contarnos? Bueno, desde mi punto de vista yo lo quería hacer con quinto año, pero bueno, debido a creencia de los padres y que mis compañeros no se animaron, digamos, a este tema. Yo tenía muchísimas ganas de hacerlo, pero era solo, entonces como que no daba para hacerlo solo y bueno, después las chicas de cuarto vinieron y me dijeron, Nico, ¿querés hacer este proyecto con nosotras? Y qué sé yo, yo me re entusiasmé y digo, obvio chicas. Y porque, bueno, le expliqué a Belfina que lo quería hacer y bueno, ella me invitó también y también acá con Valen. Y bueno, salió esto, re bonito video que grabamos. ¿Por qué creen que les cuesta hablar de estas temáticas? ¿Les cuesta o les cuesta hablar así abiertamente para una cámara o cuando te preguntan una persona adulta? No, van. ¿A vos no te cuesta? A mí no me cuesta hablar. ¿Y vos sentís que entre tus compañeros hay una dificultad o...? Y siempre hay uno que piensa diferente y al pensar diferente se piensa que es más que lo demás y trata mal al resto. ¿Vos qué pensás sobre el tratamiento de estos temas? ¿Es difícil encararlos? ¿No hay ningún problema en que haya diferencias? ¿O sí hay problemas cuando aparecen diferencias en la manera de mirar? Yo creo que no hay problemas porque cada uno elige lo que quiere ser. Así que pienso yo que no tiene que importar lo que le digan los demás, aunque algunas veces dicen eso y sí le importa. Pero uno tiene que ser lo que siente más que todo. En el video hablaba de ser, de seamos auténticos, que es la mejor manera de ser uno mismo, de no traicionarse, de encarar una relación. ¿Es fácil ser uno mismo? ¿Es fácil no traicionarse? ¿Las relaciones nos ponen a prueba en ese aspecto? ¿Quieren contar vos, Delfi? Vos eras una de las que decías esto, ¿no? Bueno, nosotros cuando pensamos en la idea de hacer entrevistas con estas preguntas, las pensamos entre todos porque es lo que más se ve en la juventud, ¿no? Bueno, como que hay gente, la gente grande a veces dice, los jóvenes como que las relaciones de los jóvenes son como más, como que no le dan tanta importancia como lo haría un adulto. Pero nosotros, bueno, como lo expresamos en el video, cada uno habló de lo que busca sentir en una relación y yo creo que no es difícil porque depende creo de la persona y también de la otra persona, de la pareja. Seguramente. Y acá, en más peque, ¿qué opina sobre el tema de ser uno? ¿Nos arrastran los demás a una manera de ser? ¿Podemos ser auténticos en una relación? ¿Nos ponemos en riesgo? Sí, totalmente. Diría que de cada punto de vista de cada uno, tendría que ser dejarse ser uno mismo. Hablábamos de, justamente, esto de ser auténtico y ser uno mismo. Si uno profundiza un poquito en eso, empiezan a aparecer como algunos detalles que a lo mejor el resto no se banca tanto. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Bueno, para mí primero es la tolerancia, que es muy importante porque hoy día en día en la sociedad querés que seas de tal manera y vas a hacer esto y esto. Como que te dan un rompecabezas que vos tenés que ir armando. Y no, en realidad, al rompecabezas vos lo armás como, digamos, cada uno quiera. Con los gustos que vos tengás, con las cosas que más te gusten, siempre y cuando no dañes a nadie. Y bueno, también este mensaje va, qué sé yo, para los chicos que, ¿cómo se llama? Que se sienten de otra manera, que no es como la sociedad te dice que seas. Que bueno, desde mi punto de vista, cuesta, porque cuesta ir contra la corriente, digamos, porque te hacen sentir así, en realidad. Yo iba a preguntarte alrededor de eso, y les pregunto, abro la pregunta del conjunto. Si el amar tiene que tener un destinatario como la sociedad manda, o es el amor es amor. Entonces yo puedo establecer mis relaciones amorosas, sentimentales, sexuales, con quien yo me sienta bien. ¿Ustedes piensan que, digo, en ese sentido se nos dificulta la cosa, o podemos llevar adelante lo que realmente creemos, sentimos? Bueno, también, de vuelta, en mi punto de vista, no sé si a los chicos les pasa, pero yo, por lo general, estoy limitado a amar, porque, como decía, bueno, por mi familia, que es conservadora, digamos. Y, bueno, es una lucha constante que tengo, y ya no voy a tener más, porque ya cuando haga grande y tenga mi vida, ya voy a hacer lo que, digamos, lo que yo me sienta más como y todo. Pero ahora estoy un poco restringido. Y, la verdad, yo pienso que no tendría que ser así. Ese es el mensaje que yo quería dar. Que no se preocupen tanto los padres por el que dirán, y primero siéntense con su hijo y pregunten qué es lo que siente. Y estaría bueno acompañar en el proceso, porque, a ver, no es bueno ser diferente. Y más cuando tenés en una sociedad que siempre te está tachando de que eso es mal, o lo demonizan de tal manera que, no, que tenés el demonio, y qué sé yo. Y es como, te hacen sentir vulgarmente como chancho de otro pueblo. Entonces, como que, nosotros estamos creciendo, nos encontramos en una sociedad ultra machista, ultra homofóbica, que te insultan. Yo, bueno, yo tengo, a mí no me ha pasado, pero yo tengo amigos que hasta los han golpeado, los han agredido. Bueno, agredidos sí, a mí me han agredido en la calle. Pero, entonces, toda esa presión social que ejercen contra, digamos, la comunidad LGBT es tanta que a muchos, uno de los mayores tasas ahora que hay de suicidio es por el CETEM. Porque muchos adolescentes no tienen, qué sé yo, la fuerza mía o la fuerza de ella o la fuerza de ella para afrontar cada día, digamos, contra la corriente. Como decía yo, muchos no lo superan y deciden hacer el camino fácil. Y eso es lo que hablaba yo recién. Que, ¿cómo se llama? Que, a ver, ningún camino es fácil. Vamos a ser sinceros. Y, ¿cómo se llama? Pero siempre, siempre en el camino vas a tener tus resultados, siempre. Por más de que tu familia esté en contra o tengas, digamos, muchísimas contrarias en tu vida, siempre, siempre vas a buscar la felicidad. Porque, a ver, cada uno busca la felicidad como es. Porque el concepto de felicidad está ultra bien. Está bien. ¿Qué opinan? A ver, Delfi, ¿vos querés agregar algo? ¿Vos? Porque vos en un momento lo miraste como raro, como diciendo, ¿qué está diciendo el Nico? Bueno, yo creo que yo, desde mi punto de vista, cada persona elige con quién se siente bien, a quién va a amar y con quién va a estar. Yo creo que nadie tiene el poder para juzgar a nadie y todos tenemos que tener tolerancia y respeto hacia la otra persona y a lo que cada uno elige. ¿Vos querías agregar algo? Por el momento dices, no está bueno ser diferente, vos miraste así como raro. Cuando dijo que no está bueno ser diferente, yo pienso lo contrario, que ser diferente es lo que te marca a vos, o sea, tu personalidad, tu forma. Todos somos diferentes y en realidad lo que hay que aprender es aceptar las diferencias de los demás, no a ser todos iguales, porque si no es reaburrido. Es reaburrido un mundo todo igual, todos tirando por el mismo lado, sería como muy ingonoso, ¿no? Me gusta que haya contrarias, que se forman debates, siempre con respeto, pero no me gustaría que todos piensen igual que yo, porque... Lo diverso está bueno, partamos desde mi punto de vista, viste que todos aclaramos, desde mi punto de vista lo diverso está bueno, pero me parece interesante. Sí, aparte, qué sé yo, está bueno. Bueno, y eso de amar, para mí hay muchas formas de amar, se puede armar el cuerpo, se puede amar la persona, se puede amar muchas facetas que tienen las personas y, no sé, para mí tiene que estar aceptado. Puedes amar el cuerpo de una mujer, siendo una mujer, pero no su persona, o sea, es muy diferente, es muy amplio ese tema. Sí, complejo, ¿no es cierto? ¿Quiere aclarar? Bueno. No, yo me refería al tema, digamos, en la sociedad, o sea, ser diferente, no en el ámbito que dijo ella, porque no iban a ir por las ramas, pero, qué sé yo, a veces mamá y papá te dicen, vas a tener que ser de esa manera, o sea, un hombre heterosexual, te van a tener que buscar a la chica, te van a tener que gustar a la chica, vas a tener que casarte, vas a tener que hacer eso, eso sería lo... El deber ser. El deber ser, y lo que yo hablaba es que es difícil ser diferente, digamos, con tus padres, o sea, ese era mi punto, digamos, que ir con la contraria a lo que tus padres piensan, digamos, como que hay un choque y le estás cambiando, o no, la mentalidad de tus padres y ahí es un proceso que todo padre, digamos, que afronta esa situación, yo sé que es difícil, por la sociedad también, porque, o sea, yo creo que si fuéramos una sociedad libre de prejuicios, no habría problema, o sea, ni siquiera hubiera falta decir, mirá, soy gay, o sea, no hubiera falta, pero, bueno, quería aclararlo porque me lo malinterpreté. Claro, la diferencia es con los padres, que es todo un tema, ¿no? Los padres terminan convirtiéndose, no en un espacio de liberación, sino como en un conjunto de normas y cosas que los chicos, las chicas de la época se ven como, no sé si obligados a seguir, pero sí condiciona bastante las conductas, ¿no es cierto? Un poquito obligados. Bueno, en el caso del Nico es como así la situación, pero, este, nada, me parecía como interesante, porque no hemos tocado hasta ahora el tema del amor de esta manera en el programa y está bueno que aparezca más de los adolescentes, que no es fácil amar, que no es fácil manifestar el amor, me parece, y menos hacerlo auténticamente, como uno quiere. Les quería preguntar si esta temática y todo lo que rodea ha sido trabajado en la escuela, desde la ESI, desde la Educación Sexual Integral, ¿lo han abordado a este tema? ¿Cómo ha resultado? No, Educación Sexual Integral no tuvimos y nosotros la información y todo lo que buscamos para informarnos de este tema, lo buscamos mediante nosotros y con una profesora que también nos ayudó y por nuestros medios, o sea, buscando y hablando con gente también, así pudimos como ampliar el tema que elegimos nosotros. ¿Vos consideras que deberías tener la Escuela Educación Sexual? Sí, sería muy adecuado para todo tener un punto de vista que sea necesario para saber lo que siente un hombre y una mujer cuando es amada y todas esas cosas así. Nico, vos ya te vas del cole y no tuviste Educación Sexual. A nosotros nos dieron una pequeña charla con una hoja, pero yo considero que es muy pobre la información que se da, porque yo he escuchado a muchos padres decir, es adoctrinamiento, lo están adoctrinando los chicos. Yo creo que darle información y darle herramientas para que ese niño o niña sepa lo que hay en el mundo, porque en el mundo hay de todo, yo creo que es adoctrinar a un chico, llevarlo a la iglesia, hacerle obligar a tomar la comunión, levantarse los sábados a las 8 de la mañana y sentarlo cuando el niño no quiere. Para mí eso es más adoctrinamiento, pero no lo ven por sus creencias y todo eso, que enseñarle Educación Sexual, que es fundamental. Es más, uno de los, digamos en Argentina, de la tasa de embarazo más alta es porque muchas mujeres, aunque se parezcara tonto, no saben lo que son métodos anticonceptivos o no tienen los recursos para acceder a ellos. Hay mucha desinformación también, porque al no tener Educación Sexual en la primaria ni en secundaria, no vas trabajando los valores, la libertad, digamos, sexual. Ahora más que nada se va a ver, por ejemplo, niños con dos mamás o niños con dos papás. ¿Y qué hacer en esa situación? O sea, si no tenés Educación Sexual, ¿qué haces? Las chicas, ¿qué opinan del tema? Y a mí me parece que en el colegio se podría trabajar más ese tema. Yo en cuarto no lo he visto todavía, pero me parece igual que el colegio es bastante inclusivo con esas personas y es bueno, o sea, me falta más Educación Sexual nada más. Bueno, yo también creo que sería buena la idea de trabajar ese tema en el colegio, porque yo tuve una vez en séptimo, más que todo el cuerpo humano, vimos las partes femeninas y masculinas. Y me pareció raro que no vieran esa parte, o sea, me refiero a que en cómo se siente cada uno. En ese momento no tenía idea de que, o sea, tenía una cierta idea por un familiar, pero no lo entendía bien. Y ahora que entré en el secundario, bueno, hace bastante, me di cuenta que uno nace siendo mujer o hombre, pero cuando crece decide ser lo que quiere ser. Bueno, este bloque ha sido súper interesante porque hemos... A ver, la Educación Sexual debería atravesarnos porque de hecho las situaciones vinculadas al amor, a nuestras relaciones en general, nos atraviesan, son parte de nuestra cotidianidad. Los chicos abordaron la temática desde ahí. Es una pena que no haya lo mejor una plataforma desde el colegio que sostenga eso y que todo esto tengamos que agradecérselo a la buena onda de una profesora que nos acompaña en la búsqueda y en la investigación y no algo que está programado. Pero no es la única escuela donde estas situaciones ocurren y bueno, nada, se deja planteado básicamente. Este ha sido el bloque de ¿Qué hay de decir en eso?